Bueno, hoy estamos en presencia de una nueva inauguración, que es un cajero que va a estar en un predio de nuestro municipio, pero que va a estar abierto a toda la comunidad a las 24 horas, en un lugar fundamentalmente donde los distintos vecinos que utilicen el cajero van a estar en una vía de circulación muy importante que es la calle Foteringa y también van a tener playas de estacionamiento. Esta es otra de las políticas que nos van llevando a descentralizar los servicios. Nosotros escuchamos que algunos candidatos están proponiendo descentralizar, le queremos contar que el municipio está en la casa de cada uno de los vecinos a través de los medios de comunicación como internet, como el home banking, como los servicios que prestamos hoy a través de nuestras páginas de internet y hoy también otro servicio tan importante como es, que es un servicio de un cajero automático en un predio municipal, pero que es fundamentalmente abierto a las 24 horas para la comunidad. Puede ser esto a que ha crecido notablemente la comunidad, Ingeniero, ¿no? Bueno, ha crecido nuestra ciudad, han crecido los servicios, pero fundamentalmente lo que ha crecido, ¿no es cierto?, el compromiso del municipio para dar respuesta absolutamente a todas las necesidades que como sociedad, como comunidad vamos teniendo. Hace poco tiempo inaugurábamos una sucursal del Banco Formosa, Sociedad Anónima, en el circuito A5, era una cosa, ¿no es cierto?, que hacía muchos años, no era impensada, pero bueno, en esta gestión municipal se ha impulsado fundamentalmente, ¿y cómo se ha impulsado? generando, ¿no es cierto?, las condiciones para el Banco Formosa se pueda instalar y pueda tener una sucursal ahí. Con los servicios básicos que prestan la municipalidad, el acceso, fundamentalmente servir con agua potable, las líneas de colectivo que pasan por cerca de nuestra Secretaría de Hacienda, Secretaría de Obras Públicas y distintas dependencias. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que conjuntamente con la atención a la área municipal, estamos atendiendo también a toda la comunidad.